qué tal mis patroncitas y patroncitos super espero que les guste esta receta de la torta de 80 golpes de los alemanes del volga y qué bueno es muy fácil de hacer muchos piensan que es difícil con mi abuelita alemana pude digamos más o menos transmitirle casi todo con buena vibra el paso a paso de cómo hacer esta rica torta bueno besitos esto es lo único que se pesa una torta de 80 golpes medio kilo yo la usaba viste este azúcar también lleva tres cucharadas o tres 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 cucharadas de azúcar y dos de aceite pero yo le pongo un poquito más siempre que salga más que también una cucharada más o menos de vainilla y se va tomando viste la más elevado siempre tiene que tomar la de la harina que vaya de de afuera hacia adentro viste la de la harina que vaya de afuera hacia abajo y así bajó este lo vas a tomar para trabajarlo con la mano esto es lo que precisa mucho amasado el 23 me voy a hacer el juez porque después yo no sé qué día mira qué tiernita está ya la masa yo sé que no es el ambiente porque cuando esto se tiene que esperar pero viste yo a ver si me hago una porque esto está muy ápero viste me voy a hacer una madera para poner acá y y y y y y y eso para que tome aire la masa mejor que esté blandita porque más tiernita, más rápido se va vas a ver mira como tiene globitos allá adentro bueno a ver, vamos a ponerle acá estos limones que son caseros bien, bastante lluvia bien, este cariño voy a estirarlo en lo posible medio cuadrado que se cortan después los bollos tengo que hacerle un estúdel a la peluquera yo te lo pago dice yo quiero que me lo hagas pero yo te lo pago 7-8 rollos 7-8 rollos más o menos en forma pareja se ponen previamente la mantecó así sí sí con la con el molde el mantecado y bueno esto se pone a leudar ahora cuando se llene el molde completamente o sea que haya leudado a la altura del molde se pone al horno bueno acá dejamos la torta para que se empiece a levantar a leudar y bueno acá ya lista acuérdense siempre de tener un ambiente caliente en este caso estamos en el campo es bastante frío así que la estufa si la tienen aprovechenla para que levante y quede a la altura del molde bueno besitos suscríbanse al canal y denle like al vídeo besitos